Hoy es el día. Mañana cumplo 90 años. Y quiero regalarme una noche de amor loco con una adolescente virgen. No le digas a tu papá que estuvimos aquí. Todavía tiras. Te desapareces 20 años y ahora vuelves para pedir imposibles. Nunca me he enamorado. Te tengo un regalo. La niña. Prométeme que te casas, joven, con una mujer blanca. Ya no estoy para estos trotes. Los viejos saben amar mejor mi delgadina porque no tienen otra cosa que hacer. Los jóvenes, en cambio, piensan en la vida que comienza, en el trabajo, en el éxito y el dinero. Para los viejos, nada de eso importa ya. Que sin importar que seas, la muerte puede estar esperándote a la vuelta de la esquina. ¿Ya volviste? Demencia, senil. Tomás. Ahora soy un hombre viejo. Siempre creí que morirse de amor era solo una licencia poética. No te vayas a morir sin probar la maravilla que es tirar con amor. No te vayas a morir sin probar la maravilla que es tirar con amor.